Oiga, pues sí, falta más de un mes para el Día de los Muertos, pero del Cementerio Hollywood Forever del Oeste de Los Ángeles se realizó una presentación especial como adelanto de los eventos que se van a estar llevando a cabo con motivo de la fecha en la que se recuerda a los seres amados que ya se han ido de este mundo. Los elaborados altares llenos de simbolismo no podían faltar. El Día de los Muertos es una tradición que compartimos todos los latinoamericanos y también residentes del sur de California. Vea, mucho color. Gracias.